Y bien, tenemos una actualización sobre el mortal accidente que dejó a una mujer de 56 años sin vida. Según se informó, una oficial de la policía de Chicago fuera de servicio iba conduciendo cerca del sitio House of Blues cuando se subió a la acera y atropelló a la mujer. El periódico Sun Times informa que a la oficial se le había caído el móvil y apartó la vista de la carretera para recogerlo. Esta mañana, el Departamento de la Policía de Chicago confirma que la oficial fue removida de sus poderes policiales. También se le emitieron varias citaciones, incluyendo conducción negligente. Ni la oficial ni la víctima han sido identificadas.